¿Te parece familiar? No eres el único. El agitado estilo de vida que llevamos nos ha desviado del ritmo natural de dormir y despertar. Para dar lo mejor de ti durante el día, necesitas dormir lo mejor posible por la noche. Tu ritmo de vida debería estar compuesto de un día productivo que refleje la calidad de tu sueño por la noche. ¿Sabías que más del 30% de la población reporta tener problemas para conciliar el sueño, permanecer dormido o despertar sin sentirse descansado? Cada vez es más frecuente que los problemas relacionados con el sueño sean una causa de preocupación para las personas. Ya sea que los problemas para dormir estén relacionados con el estrés, con los malos hábitos en el estilo de vida o sin una razón aparente que los ocasione, la falta de sueño puede de verdad desestabilizar tu día. Te presentamos 4Life Transfer Factor Sleep Right, una nueva fórmula que combina la tecnología para la salud del sistema inmunitario con una mezcla de ingredientes que ha demostrado ser la ayuda para conciliar el sueño rápidamente y disfrutar de los beneficios de un sueño profundo y restaurador. ¿Por qué incluir respaldo para el sistema inmunitario en un suplemento para el sueño? Porque los dos están estrechamente relacionados. Los estudios de investigación muestran que la continua falta de sueño puede tener un efecto negativo en nuestro sistema inmunitario, lo cual valida el respaldo al sistema inmunitario que incluye Sleep Right. Sleep Right es la única fórmula en su clase que cuenta con el poder de 4Life Transfer Factor, el cual ayuda a tu sistema inmunitario a reconocer las posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas, obteniendo así un respuerzo a la respuesta del sistema inmunitario. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que Sleep Right funcione de manera soñada? Sleep Right te ayuda a conciliar el sueño sin generar dependencia. Se ha comprobado clínicamente que facilita un sueño restaurador y de calidad, que te ayudará a estar alerta y listo para iniciar tu día. ¿Cómo sucede esto? El secreto está en su fórmula ampliamente investigada. Sleep Right contiene melatonina microactiva de liberación constante para ayudarte a conciliar el sueño. Gaba de alta precisión para un efecto natural y de calma. Dos formas de magnesio para respaldar la absorción, la síntesis de proteína muscular, la producción de energía y la función nerviosa. Vitamina B6 para respaldo energético y metabólico. Ashwagandha, una hierba adaptogénica para un total equilibrio corporal. Una mezcla de aceites esenciales de lavanda para experimentar calma y relajación. Y por supuesto, la mezcla 4Life Transfer Factor. Así que dile adiós a las malas noches de sueño y entra en el ritmo, el ritmo de tu vida, con un suplemento para el sueño que impulsa el sistema nervioso, único en la industria. 4Life Transfer Factor Sleep Right. Únicamente en 4Life. 4Life Transfer Factor Gracias por ver el video.